Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece cronómetro cero. Para la izquierda, más calma, 70, más, 70, 75, para la izquierda, 7,35. ¡Vamos! 25, para la izquierda, 8,50, izquierda, 8,50, después de ras. Hablamos de moto, usted la conoce, está con nosotros, la marca Yamaha de hace muchos años. Está Ana con nosotros, que es su gerente, Ana del Castillo, que es su gerente de motos, que comenzaron en las canteras y ahora esa tienda en Santa Cruz se está volviendo de la más importante de Canarias. Cuando venga a Tenerife, de cualquier isla, tiene que visitar esa tienda y hoy la vamos a ver un poquito. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Me alegra saludarte, ¿qué tal? Nada, nada, muy bien. La verdad que muchas gracias por habernos invitado una vez más y felicitar a todos los que nos estén viendo por el Día de los Enamorados. ¿También para ti? Muy importante, muchas gracias. Ana, hablamos, 2016 de motos, Las Canteras y Santa Cruz, ¿cómo terminamos el 2016? Abriendo Santa Cruz, una tienda en uno de los mejores sitios, ¿cómo cerramos el 2016? La verdad que para el sector de la moto ha sido un buen año, hubo un aumento de un 20% en matriculación en toda Canarias, el sector de la moto. Luego, particularmente para Yamaha, pues tuvimos lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un aumento de un 40% respecto al 2015. Así que la verdad que estábamos muy contentos con los resultados del 2015, perdona, del 2016. Y pues también estamos con unas grandes expectativas en el comienzo de este año, porque Yamaha ha sacado unos nuevos modelos. Ahora hablamos de ello, Ana. Exacto. Pero volviendo otra vez al 2016, empiezas, llevamos mucho tiempo en el tema de las ruedas, en el motor, en las motos, empiezas en las canteras con una tienda. O sea, ¿quién iba a decir que ibas a ser el concesionario de la marca Yamaha? La historia que tiene Yamaha a nivel mundial y ¿quién te iba a decir a ti hace 10 años que tú ibas a ser el concesionario para la provincia de Tenerife de una marca como Yamaha, que es lo que es a nivel mundial, ¿no? Sí, la verdad que hace 6 años justo abrimos las puertas en las canteras. Pues bueno, como ya hay incertidumbre y bueno, yo y otro empleado y bueno, poquito a poco fuimos, principalmente cogimos marcas de boutique que nos fueron dando también un poquito de prestigio, hasta que tocó nuestras puertas Yamaha hace 3 años. Vimos la oportunidad, la cogimos y bueno, en los 3 años que llevamos con la marca hemos tenido cada vez mejores resultados, están muy contentos con nosotros y la verdad pues que muy contentos todos. Pero estamos viendo imágenes de la tienda de Santa Cruz, si bien empezaste en las canteras, como hemos comentado, que aquí hemos puesto 40 reportajes de ellos, salidas de vuelta de motos de allí, llegadas, hemos estado en fiestas, en presentaciones, sin embargo estamos viendo las instalaciones de Santa Cruz en el centro de la capital de Tenerife, una tienda de auténtico lujo como lo que estamos viendo, ¿no? Sí, la verdad que Yamaha hace dos años pues nos comentó que claro, que ellos eran muy importantes estar presentes en la capital, así que nada, buscamos un local y hace un añito que abrimos una nueva tienda de 300 metros cuadrados, con la verdad que unas instalaciones muy bonitas, invito a todos los televidentes que nos visiten y bueno, también tenemos una gran exposición de motos y también una gran boutique, una variedad muy importante. Como está Cristo aquí, que ella defiende cuando llega al automobilismo y ve que hay cuatro chicas inscritas y que ve que le dan un ramo de flores al final a 15 entre copilotos y poquitas pilotos y se anima un montón, una mujer, motera, en el tema de las ruedas, y Cristo te digo una cosa, la tienda de Canarias que más cosas tiene especializadas para la mujer de las motos, de motos en las canteras y en Santa Cruz. Sí, quizás al ser yo mujer pues siempre me he acordado mucho del sector femenino, sobre todo que parece que no, pero en Canarias hay mucha motera, de hecho hay una de las asociaciones de moteras más grandes de toda España. Lo dice a mí que fue con todas ellas a Gran Canaria, ¿te acuerdas? Que es moteras, moteras Tenerife, ¿no? Entonces pues bueno, siempre me he acordado y tengo ese sector específico para las chicas, ¿no? Que hay muchas tiendas pues que no lo trabajan tanto. Dos cosas importantes, quería ya decirlo, vamos a decirlo. 2017 importante para la marca, para la marca Yamaha, para de motos porque son los representantes aquí para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Novedades que llegan en este año 2017. Sí, la marca Yamaha no deja de sorprender, sinceramente. Ahora en el sector, lo que es el sector de la scooter, vamos a tener una del i125 renovada, una XMAS 300 nueva, la TriCity de tres ruedas va a venir más potente y luego la estrella de la corona que es la TMAX que va a venir pues con unas prestaciones mejores y mucho más elegantes, una estética mucho más elegante. Luego en las Naked tenemos la MT-09 que salió este año y ahora tenemos en tiendas con una estética mucho mejor renovada y por último en las R, la R1 famosa que es la que conduce Valentino en MotoGP va a venir en un color nuevo, negro y hay muchas expectativas con la nueva R6, ¿vale? Que llegará para el mes de abril y hay muchos clientes pues bueno con muchas ganas de verla y esperemos que cumplan las expectativas de todos nuestros clientes. Perfecto, ahí hemos hablado de la marca Yamaha, hablamos de ahora, del presente en la boutique tanto en Santa Cruz como en la Laguna, en las canteras. Sí, bueno ahora la verdad que nosotros tenemos dos boutiques muy grandes con una gran variedad tanto en las canteras como en Santa Cruz y ahora mismo estamos en rebajas. También invitar a nuestros clientes y a la gente que nos esté viendo que bueno tenemos rebajas desde un 20 a un 50% que aprovechan la oportunidad de pasar por la tienda. Nosotros como muchos saben distribuimos marcas muy importantes como Dainez, Alpinestar, Shark, KGV que incluso tenemos la distribución solo nosotros para Santa Cruz de Tenerife. Y bueno recordar también que las canteras pues nuestra dirección es Avenida República Argentina 121 justo enfrente de la gasolinera BP y que en Santa Cruz estamos por el Parque La Granja en Calle Velasque justo detrás de los antiguos cines grecos por si alguien nos quiere visitar. Hablamos del conchonario que sepan también que el que esté pensando en comprarse una moto que esté tranquilo que tenemos la postventa, que tenemos el taller que funciona perfectamente en las canteras. Sí, la verdad que estamos muy contentos con nuestros mecánicos, están totalmente formados en cuanto a Yamaha, aunque también el taller es multimarca, no solamente cogemos a las motos Yamaha y está en las instalaciones de las canteras. La verdad que poquito a poco estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo del taller. ¿Daniel coge ya la moto o todavía va en bici? No, gracias a Dios no me ha salido muy motero. Bueno, quieras o no, pues aunque trabajo en el sector, pues las madres siempre tenemos estos miedos, ¿no? Entonces la verdad que no le tiene su moto, nunca la ha cogido y bueno, ya el día que quiera pues no me queda otra alternativa. Pero yo sé que Daniel quiere salir en la tele, entonces a ver, ¿qué hacemos para que salga en la tele? José, dale algo para que traiga a la madre y que salga en la tele Daniel. Dani, tráele eso a mami, Dani. Dale, tráele lo que te va a dar José, tráeselo a mami. Ya que hoy han perdido la noche por venir al programa de Cronómetro Cero. Qué bonito. ¿Eh? Hemos perdido. Ponte, ponte al lado de ella, ponte al lado de ella. Es un niño, ¿eh? Y hoy es el día de los enamorados, claro, que menos. Hay que tener ahí... Tiene mi mayor tesoro. Por el que uno lucha todos los días. Claro que sí. Ana, tienes ahí ese regalo que te hacemos también por haber un poco perdido la tarde-noche que hoy es el día de los enamorados. Quédate ahí, quédate ahí, Dani, quédate ahí, quédate ahí. Queda algo más por tu parte, dar las gracias a toda la gente que ha confiado en ustedes. Exacto, porque en estos seis años hemos crecido mucho, la verdad, y dar gracias a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros y son los que poquito a poco nos han ido cogiendo este sitio en el mercado y sobre todo la marca Yamaha que poquito a poco también está cogiendo su sitio que está un poquillo perdido. Claro que sí. Chicas que lo saben, que en Santa Cruz o en las canteras, las chicas ya lo saben, las moteras. Pero si alguien tiene que hacer un regalito, que lo sepa, que ahora tenemos buenas ofertas tanto en Santa Cruz como en Alaguna. Sí, hasta el 6 de marzo, que es el periodo de rebaja. Estupendo. ¿Algo más por tu parte, Ana? No, no, por mí todo dicho y espero verte pronto. Muy bien, ¿te gustaron las rosas? Sí, sí, muchísimo. Un detalle muy bonito. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias y buenas noches. Venga, muchas gracias. De motos las canteras también en Santa Cruz, están en rebajas como han comentado ustedes. Lo pueden visitar, lo pueden ver. Esas imágenes que hemos visto hace un ratito también. Y bueno, como digo, visitar para el mundo de las dos ruedas especializado y sobre todo para la mujer en esa boutique especial. Que además tú eras motera también y todavía tienes la ropa de motera, ¿no? Todavía lo tengo ahí pendiente. A lo mejor me saco el carnet y me compro una moto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.